Y tuve la dicha de alcanzar el cielo, tu aliento de nardo, tu aliento de nardo logré, logré disfrutar. Cuando besé yo tu boca, ¡ah, qué delicia de sabor! Era cual miel su dulzura, y de nardo, y de nardo su olor. Tus labios de terciopelo, suaves como linda flor, me embriagaron con su néctar, y así nació nuestro gran amor. Yo encontré en tu boca, un cielo primaveral, un manantial de agua pura, a mi ángel, a mi ángel celestial. Supe que tú eras la gran meta, que habías soñado alcanzar, y hoy despierto y la estrella, la he logrado bajar. Estás tan junto a mí. Échale ganas, profesor, es que es muy hermosa, muy hermosa. Ahí te enamoró su juventud, y por eso, ayúdame Dios mío, ayúdame a olvidarla. Prohíbele a mi boca, que la vuelva, que la vuelva a nombrar. Si escribiste el destino de los dos, por diferente ruta. No me dejes pecar, no me dejes pecar, al querer alcanzar, lo que no, lo que no puede ser. Ayúdame Dios mío, ayúdame a olvidarla. Prohíbele a mi boca, que la vuelva, que la vuelva a nombrar. Cuando besé, y yo tu boca, ¡ah, qué delicia de sabor! Era cual miel su dulzura y de nardo, y de nardo su rico olor. Tus labios de terciopelo, suaves como linda flor, me embriagaron con su néctar, y así nació nuestro gran amor. Yo encontré en tu boca, un cielo primaveral, un manantial de agua pura. A mi ángel, a mi ángel celestial, supo que tú eras la gran meta, que habías soñado alcanzar, y hoy despierto y la estrella, la he logrado bajar. Estás tan junto a mí, así como el sol al día. No existe ya la distancia, pues tengo, pues tengo tu compañía. Buenas noches, amiguitas y amiguitos. Ya estamos dentro de mi sección literaria, que es un espacio de cultura, que llega a ustedes a través de YouTube y Facebook. Gracias, amiguitas y amiguitos, porque me ven noche a noche, y escuchan la sección musical que engalana este ilustre profesor de la ciudad del amor, La Yerbabuena, Michoacán, México y el mundo. Qué bien, qué bien que me ven. Y les doy gracias porque se siguen suscribiendo al canal de este humilde poeta, poeta de Zaguayo. Síganlo haciendo. Es muy sencillo. El poeta de Zaguayo, ahí, suscríbanse. Y si quieren que mis videos lleguen a ustedes, pues toquen la campanita y los van a tener a diario. Ya que hacemos muy temprano, así amanece Zaguayo, un nuevo despertar en Zaguayo. Hacemos un atardecer en Zaguayo, Michoacán, México. Y cositas así por el estilo que usted podrá ver si se suscribe a mi canal de YouTube. Bien, pues vamos a estrenar hoy una canción del profesor Luis Moreno. Una canción de reflexión, porque sí, mundos en un mundo de verdad. Me comentaba él, el profesor Luis Moreno, un señor, que en una parte donde él estaba, le tocó ver personas discapacitadas y eran mundos en un mundo. Ellos viven en su mundo y nosotros en el de nosotros. Cada quien vive su mundo, ¿verdad? No recuerdo, parece que Javier Solís interpreta una canción así que habla de esas personas. O cada quien su vida, algo así. A ver, vamos. Oigan nomás. Completitas para que la disfruten. Este es el profesor Luis Moreno, el de mi señor. Mundos, mundos en un mundo. Mundos en un mundo, mundos en un mundo, mundos en un mundo, es en el que vives tú. El mundo de cada uno, es un mundo diferente, porque ha sido diseñado. Para que tú estés presente, todos los seres humanos, que han nacido en este mundo. Ellos creen en este mundo, ellos creen que en el que viven, es el único existente. Mundos en un mundo, mundos en un mundo, mundos en un mundo, mundos en un mundo, es en el que vives tú. Imagínate. 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 Cada persona tiene su mundo. Claro que soy profundo. ¿Y de qué sirvo que seas mujer, si no tengo, si no tengo tu querer, voluntad? El mundo en un mundo, mundos en un mundo, mundos en un mundo. El mundo en el que tú vives, no es el único que existe, porque existen variaciones, donde cada humano vive. Imagínate. El modo de ver tu mundo, es según cómo has nacido, para asimilar la vida, que te vino desde arriba. Y va, mundos en un mundo, mundos en un mundo, mundos en un mundo, es en el que vives tú, es en el que vives tú. Eh, bien amiguitas y amiguitos, está hermoso este tema de reflexión de mundos en un mundo, caray profesor, felicidades, tienes este tema, está hermoso, y lo que trato, y vamos a tratar claro que sí, de que sea un video viral, que llegue a 202 países, claro que sí, si el mundo lo componen, 205 países, pues ya no más tres, y son de los chiquitos, ¿verdad? Ya que esa sección literaria está llegando a Alemania, hay comentarios de Alemania, de Alemania República Federal, que bonito que estemos llegando al continente europeo, con la sección literaria y la sección musical. Gracias, amiguitas y amiguitos, y al profesor le comento que el que tiene emoción al escuchar mundos en un mundo, pues es el poeta de Zaguayo. Qué sorpresa, profesor, hasta hoy la estoy escuchando, y es un lindo tema de reflexión, que va a conmover a muchos corazones, claro que sí, porque cada quien vive su mundo, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, amiguitas y amiguitos, que tengan una feliz noche, que descansen, que Diosito los proteja, y yo aquí los espero, hasta la próxima, saluditos, saluditos.